Hablamos ahora de rugby porque dos pamploneses integran la Selección Colombia para menores de 20 años. Estos son los dos deportistas que fueron fichados para hacer Selección Colombia. Me siento bien, han sido entrenamientos duros para llegar allá y nos seguiremos esforzando para tener un futuro. Reconocen que el entrenamiento en el equipo de Búfalos es el resultado de este gran logro. Los entrenos que hemos tenido han sido duros, le hemos dado al gimnasio para llegar hasta donde estamos. Los deportistas tienen claras sus fortalezas. Mi posición es segunda línea, voy con los forward, los gordos por decirlo así. El tackle, más que todo, es una meta que he tenido desde hace rato y gracias a Dios se está dando. Ahora el reto será mantenerse y ser los mejores del país.